¡Suscríbete al canal! Pero que desde este martes estos han ido cambiando un poco Llegaron algo de pollos de importación y han bajado un poquito los precios Esto es una buena noticia Vamos a escuchar, vamos a Dajabón en la zona fronteriza noroeste de la República Dominicana Sobre la situación del pollo, en estos días había una casera que las granjas estaban vacías y vemos que ha llegado algo No es que hay pollo en abundancia, ¿tú entiendes? Todavía no tenemos suficiente pollo El pollo que ha quedado un poco es por el asunto de los cerdos Como los cerdos se sacrificaron todos Gracias a Dios, gracias a Dios, sí, ya están apareciendo los pollos En estos días hay una escasez bastante brava Pero gracias a Dios, como ya se pueden percatar, ya está apareciendo el pollo Y se están normalizando un poquito los precios también Para mí todavía se puede comer Para mí está bien el precio porque en comparación con la canasta familiar con otras cosas que están carísimos Se ha estabilizado un poquito el precio, hay pollo no suficiente Pero hay algo que nos afecta a nosotros es que los pollos bebés lo están pasando para Haití Y nadie se preocupa por eso Quizás por ganarse dos o tres pesos ellos, el pueblo está poniendo millones Y bien, carreras clandestinas Principalmente con motocicletas se dan en diferentes partes del país Pues en Bávaro, Punta Cana, Verón, Bávaro, Punta Cana Se realizó un evento en conjunto, una rueda de prensa con diferentes sectores Allí las autoridades policiales, municipales, líderes comunitarios, pastores evangélicos Familiares de personas que han quedado inválidos o muertos por las carreras clandestinas Específicamente la comunidad de Verón, Punta Cana En el lugar hicieron presencia de diferentes personas Por ejemplo, familiares de Guillermo Peguero Rosario Que falleció al ser afectado, al haber sido atropellado por motocicletas En estas carreras clandestinas Donde varias personas han perdido la vida en estos hechos similares Vamos a escuchar las declaraciones de estas personas Quienes buscan una solución a este flagelo, a este acto delictivo Que está matando a muchas personas en la República Dominicana El motivo que nos atañe hoy a esta rueda de prensa Es sobre la carrera clandestina de motoristas Hecho este Que de manera vandálica Y sin escrúpulo humano Jóvenes que no se quieren ni ellos mismos la vida Pero que tampoco le quieren la vida de otros En poco tiempo Hemos visto fallecer, morir Más de 15 a 20 ciudadanos Mi nombre es Aida Peguero Quiero decirle que mis hermanos y yo pedimos un excelente padre Por eso yo le hago un llamado en esta mañana A esos jóvenes antisociales Que se dedican a echar carreras clandestinas Solo por unos cuantos pesos Para saber cuál motor corre más Que crean conciencia Los 60 días que estamos dando Son para reabrir el caso del señor Guillermo Porque esta comunidad tiene un plan de hacer una marcha pacífica En dos meses Y siguen dándose este tipo de casos Las carreras clandestinas Lo peor de todo es que la ciudadanía sabe dónde se hacen las carreras clandestinas La ciudadanía y las autoridades Sabe dónde se hacen frecuentemente En la autopista Duarte En un tramo entre Bonao La provincia Entre Bonao La Altagracia El municipio de Altagracia Siempre hay carreras clandestinas Pero en Navarrete Pero ahí en Punta Cana Como pueden ver En La Vega O sea, en la autopista que la hacen comúnmente O en carreteras amplias y rectas Pero no hacen nada No hacen absolutamente nada O sea, que no hay ante Que digan que no Que digan que está permitida O que digan que no quieren O que no saben O que no tienen el deseo Pero todos sabemos Y hay muchas personas puertas No solo el que hace El que está haciendo la carrera Que sería ya voluntario Que es penoso también para los familiares Sino también para a quienes ellos pueden afectar Como vemos en este caso Que hemos presentado Hay problemas Hay llamado a paro En contra de las ARS Por parte de los médicos En toda la República Dominicana 48 horas de paro En contra del sistema Que según ellos Malintencionado El sistema delictivo prácticamente De las administradoras de riesgos de salud Donde han mantenido Por más de 14 años Los mismos honorarios Por 14 años Los mismos honorarios Cuando debían haber sido revisados Anualmente El presidente del Colegio Médico Dominicano Filial Santiago El doctor José Alberto Cruz Habla sobre este tema Veamos La mañana de hoy Estuvimos pasando recorrido Por varios centros de salud Privados Y en lo cual pudimos constatar Un apoyo Del 100% De los centros privados Al paro que se está realizando A las ARS Los pocos médicos Que están trabajando Están trabajando A pacientes privados Siempre Estamos manteniendo Lo que es el servicio De emergencias El paro Por 48 horas Se inició hoy Y culmina Pasado mañana A las 6 de la mañana Son 48 horas Estamos abiertos Al diálogo Si no hubieran llamado Para dialogar Probablemente Este paro No se hubiera realizado Pero ellas están Reacias A hacerle caso Al llamado De los médicos El punto principal Que se está discutiendo Es que desde hace Casi 16 años Las ARS Nunca han hecho Una revisión De los tarifarios De los médicos Una situación Que está contemplada En los reglamentos Que ella establece En el Consejo Nacional De la Seguridad Social A los médicos No han ido bajando Lo que nos pagaban Por honorario Y tarifario De procedimiento Sin consultarnoslo Y en una reunión Que hubo La semana pasada Ellos lo que proponen Es un aumento De un 11% A los procedimientos De los tarifarios A los médicos Lo que es una cifra Invisoria Eso es una burla De parte de los empresarios De la salud Hacia los médicos Bueno Y esta es una situación Que buscan solución Y ningún Dentro de las autoridades Dentro de los empleados públicos Nadie ha hecho Absolutamente nada Nunca Pero Los que sufren Esta situación Son los pacientes Los ciudadanos Vamos a ver Que sucedió En el hospital José María Cabral Ibaez Fueron pacientes A buscar solución Y se encontraron Con un problema Aún mayor Vamos a escuchar Las quejas ¿Le informaron Que había paro Aquí en el hospital? No, no, no No he entendido nada ¿Usted sabía Que el colegio médico Tiene un paro Por 48 horas? No sabe Eso es lo que yo quiero Que busquen una solución Que vengan los médicos A trabajar Y puedan atender a uno ¿Por qué está la esperanza De nosotros? Los médicos aquí Desde las 7 de la mañana Estoy aquí ¿Desde las 7 de la mañana? Con este señor Ajá ¿A qué usted vino? Yo hacerle unos dobles ¿Y qué le han dicho? ¿Todavía sigue esperando aquí? Tiene los papeles dentro Pero todavía no me dicen nada ¿Usted sabía que el colegio médico Tiene un paro de 48 horas De juega? No lo sabía No lo sabía nada Miren cómo está la fila Y no es comodidad para el infierno Y es que como digo No han querido resolver esto 14 años Con esta misma situación Y nadie lo ha resuelto Ni el Consejo de Seguridad Social Ni la La Cisarriz La superintendencia Ni los diputados Ni los senadores Ni el ministro de salud Ni el presidente Nadie Han abandonado a la sociedad Y las ARS Se han hecho millonarias Completamente En contra De la ciudadanía Acuartando Manipulando Controlando A su favor Principalmente El sistema De salud De la República Dominicana Pero que eso es así Las ARS No cubren Nada absolutamente Que tenga que ver Con psiquiatría Las ARS Siempre buscan Una Un punto Para negar coberturas El trabajo Que se pasa Nadie Está completamente Conforme Con lo que hacen Las ARS Y se les ha dejado Para que estas empresas Privadas Que no tienen Nada que ver Con la salud Se involucren Y administren La salud Que pena Que desastre Y no se No se ha querido cambiar Los congresistas Le han permitido El consejo Nacional de salud Le ha permitido Los diputados Ya mencioné A los mismos Los ministerios O el ministerio de salud Cualquier ministro Que ha Ha permanecido Doblado Ante Las ARS Que son El mismo sistema ARS AFP Bancos comerciales Que tienen destruido A la República Dominicana Igual que las telecomunicaciones También Porque mantienen Un oligopolio Controlando Entre ellos Todo A su antojo Y simplemente A su favor Gracias por estar En sintonía Con nosotros Mañana estaremos En otra entrega De Noticias Al Punto por Luna TV Canal 53 Nos vemos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!